La no utilización de taxímetro persiste en Machala según datos de movilidad durante el año 2018 se han citado a 16 conductores de vehículos, mientras que la policía judicial indica que existen bajos índices de multas. No, no tenemos contravenciones emitidas en vista de que cuando se realizan los operativos todos los vehículos de transporte público como son los taxis están utilizando este dispositivo de taxímetro. Esas fueron las palabras de Gustavo Calderón, jefe de tránsito de la Policía Nacional del Distrito Machala, aunque según datos de la empresa de movilidad de esta misma ciudad, en el 2018 se han citado a 16 vehículos por la no utilización del taxímetro. Sin embargo, explica que las bajas cifras se debe a la poca o nula denuncia formal por parte de la ciudadanía. No puedo emitir yo una contravención de tránsito en una valga la redundancia si no estuve yo presente en el momento de la contravención. Para eso usted tiene una fiscalía, ustedes pueden ir a denunciar allá con el número de placa, con el número de disco, con el nombre de la cooperativa. Pero lastimosamente la ciudadanía simplemente, como les digo, o bien busca a terceras personas o a terceras instituciones. Podríamos llamar para quejarse, podríamos llamar para denunciar un hecho, pero en realidad no acude donde debe acudir. De su parte, Marlon Villasís, director provincial de la Agencia Nacional de Tránsito, indicó que aún falta empoderamiento de las autoridades competentes para controlar el uso del taxímetro. Yo considero que el municipio debe empoderarse de esta situación, porque si bien es cierto ellos como entidad, que en este caso la ANT les dio a ellos esta competencia, tienen que ejercerla de manera frontal. Que debe existir una socialización de las tarifas reales con la utilización del taxímetro, detalló Manuel Olmedo, presidente de la Unión Provincial de Taxistas del Oro. Hay compañeros que utilizan el taxímetro, pero al momento que utilizan le sale cuatro dólares y le dice a la ciudadanía cuatro dólares y le salió. Entonces la ciudadanía que dice, no, yo pago tres dólares y deja asentando las monedas los tres dólares. Entonces esa falta de comunicación falta aquí en la ciudad de Machala. Y claro que ya hemos conversado con Movilidad Machala para realizar campañas, capacitaciones y publicidades para que sepa la ciudadanía cuáles son los parámetros del taxímetro. Además existen detalles que aún no se han solucionado con los proveedores de los taxímetros y que lleva parte del gremio a no utilizarlo. A veces lo tienen averiado porque no tienen qué técnico le puedan reparar, no al taxímetro. Esas empresas que nos han vendido son empresas de Guayaquil, Cuenca, hasta Quito. Entonces nosotros como dirigentes a veces estamos atrás, atrás de esas empresas para que vengan a la provincia del Oro. Durante este 2018 se emitió siete mil veinte contravenciones por diferentes causas. Mientras tanto la empresa pública de Movilidad Machala se encuentra en el proceso de adquirir las competencias de tránsito para sancionar a través del control de sus agentes. Bien, estamos saludando cordialmente al gobernador de la provincia del Oro, mientras que gracias a Estefanía Romero por este importante reporte. El taxímetro se ha convertido definitivamente en un saludo de la bandera aquí en la ciudad de Machala, porque mientras que en otras ciudades del país lo utilizan de manera eficiente, efectiva y justo, un precio justo a más de la calidad de servicio que estuvimos en las últimas horas en la ciudad de Cuenca y nos pudimos dar cuenta que definitivamente ahí sí funciona el taxímetro. Señor gobernador, si bien es cierto, hay instituciones encargadas de controlar y hacer que se respete una disposición gubernamental, no de ahora, sino de hace un año, dos años atrás, y que lamentablemente acá en la ciudad de Machala no se cumple. ¿Se quiere culpar a la ciudadanía porque no se acerca a darse el trabajo de ir a denunciar a la fiscalía? O como decía el señor de la Unión de Taxistas de la ciudad, de la provincia, de que son los mismos ciudadanos los que le dicen que no utilice el taxímetro. Yo considero que, creo que estamos ahí cayendo en el juego de que porque me piden esto yo no lo hago y que porque no denuncian yo no actúo. ¿Qué hacer justamente para que se respete lo que dice la ley y se cobre el precio justo por parte de los taxistas? Bienvenido. Buenas noches y gracias por la invitación. Nosotros creemos que es el municipio de Machala quien debe hacer respetar la ley porque ellos tienen la competencia. Es verdad que ANT con otras instituciones, como Fiscalía, Policía Nacional, en coordinación, pueden realizar operativos para aquello, pero quien tiene la competencia real es el municipio con movilidad. Pero según el informe, la movilidad todavía no tiene la competencia para sancionar. Bueno, nosotros como gobernación podemos convocar una mesa técnica en donde vamos a evaluar por qué el taxímetro no es utilizado todavía en nuestra ciudad. Vamos a evaluar esas condiciones de que han hecho que se aleje el uso del taxímetro y poder ejecutarlo. Yo no puedo hablar lo de antes, pero si vamos a ejecutar mesas, de hecho ya hoy mantuve algunas reuniones con autoridades. Se topó este tema con el director de la Agencia Nacional de Tránsito, con el director de M-TOP o de Obras Públicas y vamos a convocar una reunión con movilidad del municipio, con Fiscalía y con Policía Nacional y con todos los entes que hagan falta para poder hacer una campaña para que se utilice el taxímetro. ¿Ha faltado socializar esto con la ciudadanía? Yo no creo que falte socializar. Sí es verdad que hay de parte y parte... Es que se está dejando a libre albedrío para que algunos taxistas de manera abusiva quieran cobrar el precio que ellos consideren. Sí, yo pienso que... Y no lo que marca el taxímetro. Exactamente. Yo pienso que eso es... Más de la mitad de los taxistas no utilizan el taxímetro. Vamos a realizar una campaña, mesas de trabajo para poder hacer operativos en las calles, en las vías, para que esto se logre hacer primero un cambio cultural y luego pues obviamente que la gente se enseñe a utilizar el taxímetro, el taxista y las personas a que se lo enciendan. Porque hay muchas veces que las mismas personas, no quiero culpar a las personas, dicen no, no lo enciendan porque tienen temor de que se les incremente la carrera. Pero de parte y parte deben de entender que la ley se debe cumplir. El municipio de Machala debe entender que debe hacer cumplir con las otras instituciones para que de esta manera nuestra ciudad sea como usted acaba de mencionar, otras ciudades del país que sí lo utilizan de manera adecuada. Y le están dando la utilización de manera adecuada y están cobrando el precio justo, que es lo que se está cuestionando realmente. Entiendo que usted hizo ya una evaluación de las últimas lluvias caídas, no solamente aquí en la ciudad de Machala, sino en toda la provincia y el litoral ecuatoriano. ¿Cómo se va a trabajar de manera articulada con los gobiernos cantonales, con los GAT cantonales, también con la Secretaría de Gestión de Riesgos, que también tiene su papel preponderante en esta situación? Nosotros tenemos un comité de seguridad este jueves. En este comité de seguridad también se van a tratar temas de esta índole. Tengo entendido yo que todos los años, desde la gobernación, se convoca a los alcaldes de la provincia con gestión de riesgos ahí para evaluar justamente eso, puentes que estén en malas condiciones, los ríos, en murar los ríos y todo lo que pueda prevenir algún tipo de inundación o mitigar un poco. ¿Se ha trabajado en prevención? ¿Conoce usted? Bueno, yo tengo obviamente 20 días en la gobernación, un poco más. Pero yo he sido funcionario también y tengo entendido que desde gobiernos anteriores, inclusive y con este gobierno también, se realiza este tipo de prevención, esta reunión antes del invierno para que el gobierno, por medio de Secretaría de Riesgos y otras entidades de seguridad, pues puedan evaluar los posibles lugares donde puedan tener o donde tengan que ellos invertir para mitigar un poco la... En las últimas lluvias, en las últimas horas, ¿cuáles han sido los cantones más afectados? Bueno, Santa Rosa, Pasaje y algo aquí en Machala, en las escuelas o centros escolares, nosotros hemos pedido un diagnóstico o un informe a los directores distritales de educación. ¿Todavía no tenemos ese informe? ¿No sabemos cuántos establecimientos están siendo afectados? No sabemos con exactitud todavía, pero mañana en la mañana ya lo tengo. El informe es cuántos establecimientos, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a invertir y si alguno tiene que obviamente realizarse algún tipo de trabajo, ¿cuánto tiempo estaría en el trabajo o cerrada la institución de ser el caso? De no ser el caso, igual me van a dar la información y yo con gusto obviamente lo difundiré. ¿Cuándo tendremos esa información, señor gobernador? Mañana en la mañana. Mañana en la mañana. Bueno, estaremos atentos. Señor gobernador, no puedo dejarle de preguntar algo que preocupa a quienes hacemos actividad periodística de reportería en las calles, en las instituciones públicas. Tal parece que los directivos o los directores de algunos organismos del Estado que funcionan acá en la provincia del Oro no pueden hablar, no pueden dar declaraciones a la prensa, tienen que pedir permiso a Loja o a Quito. ¿Eso se supone que ya pasó o seguimos en lo mismo, seguimos centralizando la información y no acceso a la información, que debería ser algo prioritario para poder informar? Bueno, depende de la institución. Yo sí tengo entendido que hay instituciones que no pueden generar información. Por ejemplo, en casos de fiscalía no la pueden generar por cuanto hay una investigación en curso y no quieren entorpecerla. En casos de riesgos también, porque hay un tema de justamente eso, de mitigar, no exponer a la ciudadanía a una alerta, a que sientan algún tipo de pánico cuando no lo hay. Pero son los directores provinciales los que tendrían la información a primera mano. Tendrían que... Tienen que pedir autorización para hablar a Quito. En algunos casos es el sonar que dan la información. Seguimos dependiendo de Loja, de Quito para poder dar alguna declaración. Yo no pienso que sea todo así. Pienso que habrán unos directores, algunas entidades que bajo esa línea que yo le estoy dando no tendrán esa autorización. Pero la mayoría de directores están autorizados para darle información a la mano, como usted dice, para que la colectividad conozca. Por supuesto. Acceso a la información creo que es una de las prioridades que tiene que darse a la prensa, más que nada. Gracias al gobernador de la provincia, López. Haremos atentos a este informe, a esta reunión que va a tener con las autoridades competentes en lo que tiene que ver al uso del taxímetro, que creo que es una preocupación latente en la ciudadanía, y también a todas las cosas que se deben hacer ya en lo que tiene que ver al invierno que está golpeando ya algunos cantones orenses, y también aquí la capital de la provincia del Oro. Vamos a la pausa, amigos, y enseguida con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!